Personal de la policía de la Divincri, el día de hoy intervino en las inmediaciones del Puente Colombia a dos sujetos quienes se transportaban en una motocicleta, identificados como Fernando Mejía Azula, de 21 años de edad y Javier Bustamante Bustamante, de 19 años de edad, encontrándose a Mejía Azula un arma revólver calibre .38 corto, abastecido con cinco municiones de inmediato fueron detenidos y luego conducidos a la Divincri para las investigaciones de ley Un operativo de rutina realizado por la policía fiscal en inmediaciones del Puente Colombia pudo intervenir a dos sujetos, estos se transportaban en una motocicleta y al ser intervenidos y realizadas el registro personal a uno de ellos se le pudo encontrar un canguro y en el canguro se encontró un arma calibre .38, revólver, cañón corto, Smith-Wenson como el que usaba la policía, con la serie oxidada, pero se puede restaurar este en la experiencia Estos sujetos se les encontró dinero en 1937 Nuevos Soles Asimismo en su defensa indican que el arma se la habían encontrado Son de Jaén, así que se comunicó de inmediato al Ministerio Público, a la banda de Chilcayo y se les detuvo, han sido trasladados a esta Divincri para iniciar las investigaciones de ley ¿Esa arma estaba abastecida? Sí, tenía cinco municiones, estaba abastecida con cinco municiones ¿Y estas personas venían de dónde? Estas personas venían del sur, por decir de Picotas Entonces se está investigando recién, su defensa indica que se dedican al ganado Algo que habría que corroborar, habría que corroborar Y ver, por el momento no registran antecedentes, pero de todas maneras se va a hacer cruce de información Con otras áreas ¿Nos puede ser los hombres? Sí, son Fernando Mejía Azula, de 21 años, al que se le encontró el revólver Y el Antony Gustamante Gustamante, de 19 años ¿Las municiones, cuando se han verificado si estaban oxidadas también? No, 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 están bien, están en buen estado Como se le puede, lo pueden apreciar en las fotos ¿Podría decirle que caería esa treta de decir que lo hayan encontrado? Claro, claro, se caería, entonces por eso estamos iniciando las investigaciones Esta arma tiene que ser pasada por la pericia balística, por las pericias que corresponden A fin de que ellos también, pasarle la prueba de absorción atómica Y ver, ¿no? De repente en las pericias, en la homologación Puede saltar que esta arma está involucrada en otro ilícito penal Entonces hay que esperar, ¿no? Que si se están iniciando las investigaciones ¿Ellos a qué delito estarían incurriendo con este detalle? Claro, no, en tenencia, delito contra la seguridad pública, tenencia ilegal de arma Al no tener ningún documento del arma Y vamos a ver en qué otro delito Vamos a ver si la moto, también se le va a hacer pericia a la moto De repente está regrabada Hay que esperar